Bienvenidos a la lección 3 de este módulo 2 sobre las estructuras y funcionamiento del sistema político institucional. Vamos a hacer referencia a las declaraciones de derechos en esta lección para estudiar cómo se ha luchado por parte de los ciudadanos para alcanzar el reconocimiento de los derechos, para después comprender mejor la participación política de los ciudadanos en estas estructuras político-institucionales. Bien, las declaraciones de derechos tienen una larga historia de lucha, pero hay que tener en cuenta que primero hay que definir dos corrientes filosófico-jurídicas respecto a la legitimación o fundamentación de los derechos, que son el yusnaturalismo y el positivismo. El yusnaturalismo entiende que los derechos son preexistentes a su reconocimiento, es decir, que los derechos existen con independencia de que los estados o las organizaciones internacionales los reconozcan en declaraciones, mientras que para el positivismo los derechos no existen sino desde que se reconocen, sino desde que se declaran. Esa diferencia de los dos corrientes es muy importante. El yusnaturalismo puede basarse en razones religiosas o en razones racionales que llegan a entender que por la dignidad de la persona esos derechos nos corresponden de forma preexistente a su reconocimiento. En cambio el positivismo no va a reconocer ningún derecho que no esté positivizado, que no esté legislado. El máximo exponente del positivismo fue el régimen nazi. Los peligros del régimen nazi hicieron o motivaron que se conveniera la necesidad de elaborar declaraciones de derechos. No obstante lo cual declaraciones de derechos llevamos teniendo desde una larga historia. Tenemos una larga historia de declaraciones de derechos. Si buscamos declaraciones de derechos debemos considerar los textos ingleses del siglo XVII con la Bill of Rights, la ley de la Veras Corpus, la petición de derechos y las grandes declaraciones de derechos de las revoluciones liberales. Fundamentalmente los textos americanos, la Declaración de Derechos de Virginia de 1776, la Declaración de Independencia de 1776 también, que van a reconocer esos derechos a la vida, a la libertad, a la igualdad. Incluso la Declaración de Independencia de Estados Unidos habla del derecho a la búsqueda de la felicidad. Derechos que todas estas declaraciones van a reconocer como preexistentes y que están reconociendo. Por tanto con un peso y es naturalista evidente. Por otro lado va a ser importante que tengamos en cuenta, sobre todo después de la moderación del positivismo tras la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Se me olvidaba notar que junto a los textos americanos en las revoluciones burguesas fue muy importante también la Declaración de Derechos de la Búsqueda de Ciudadano, que ya mencionamos en las primeras lecciones. La Declaración de Derechos de la Búsqueda de Ciudadano francesa de 1789, que también reconoce esos derechos a la libertad, esos derechos individuales, esa igualdad, etcétera, etcétera. En esta lucha por las declaraciones llega un momento en que estas declaraciones se van a incorporar en los textos constitucionales, en las constituciones de los Estados, como es el caso de la cuestión española, que incorpora una Declaración de Derechos dentro de la propia Constitución. A la hora de hacer referencia a los derechos y libertades, los autores, los estudiosos de estos temas, han intentado catalogarlos conforme a generaciones, en función de su surgimiento y su evolución histórica y a qué hacen frente esos derechos. Los primeros derechos, y esto responde a esas declaraciones que hemos visto de los textos americanos y la Declaración de Derechos de la Búsqueda de Ciudadano francesa, son derechos de primera generación, derechos individuales, derechos políticos, frente al Estado, con una concepción de la libertad negativa. Lo que queremos es que el Estado no nos intervenga, nos deje vivir libremente, tranquilamente, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad, etcétera, etcétera. También la partidación política es un derecho de primera generación, si bien es verdad que en estos primeros textos se reconoce de forma muy limitada con un sufragio censitario y sólo posteriormente irá evolucionando hacia el sufragio universal, mal llamado sufragio universal masculino, y luego finalmente al sufragio universal de verdad, incluyendo a las mujeres, ya en el siglo XX. Junto a esta primera generación de derechos tenemos una segunda generación de derechos, que es la llamada la de los derechos económicos y sociales. Con una concepción de la libertad que va evolucionando hacia una concepción de libertad más positiva, vamos a exigir del Estado incluso que reconozca un salario mínimo, que reconozca el derecho de huelga, que reconozca también un horario de trabajo, unas vacaciones, incluso el derecho de educación, y empezamos a demandar del Estado una intervención positiva. Por eso hablamos de una evolución de la concepción de libertad hacia una libertad positiva. Una tercera generación de derechos son los llamados derechos de solidaridad, más reciente, que son los derechos colectivos, los derechos vinculados al medio ambiente, los derechos de las minorías y de los grupos desfavorecidos, los derechos vinculados al consumo. Y por otro lado, ya en el último momento surgen, con los avances de las nuevas tecnologías de la biomedicina y de la biotecnología, lo que se llaman derechos vinculados a la cuarta generación, que tratan de responder las nuevas demandas, tratan de responder a las nuevas demandas de la sociedad. Vamos a hacer una pequeña mención a cuáles son los derechos de participación política, aunque luego en el módulo correspondiente se hará hincapié en cuáles son los mecanismos de participación política de los ciudadanos. Los derechos políticos pueden ser de participación política a través del derecho de sufrazo activo y pasivo, elegir o ser elegido en las elecciones, a través del derecho de iniciativa legislativa, a través del derecho de acceso a las funciones y cargos públicos y, por supuesto, a través de los partidos políticos. Se pueden crear partidos políticos, se pueden participar en los partidos políticos, eso está vinculado al derecho de acceso a los cargos y funciones públicas. Por otro lado, también es muy importante tener en consideración el derecho de reunión y manifestación y, por otro lado, también es importante tener en cuenta el derecho de asociación. No debemos equiparar el derecho de asociación con el derecho de creación con los partidos políticos, que es una asociación, pero una asociación con una especial importancia y relevancia desde el punto de vista constitucional. Como conclusión de esta lección sobre la lucha de los derechos por parte de los ciudadanos, debemos considerar que hemos luchado por los derechos civiles y políticos, son derechos de primera generación, pero no todos se consiguen en el primer momento, sobre todo la partidación política y el sufragio, va a ser una lucha que no se va a ganar sino hasta bien entrado del siglo XX, los derechos económicos y sociales, derechos de segunda generación, los derechos de solidaridad, derechos de tercera generación y los derechos que responden a la biotecnología y a la biomedicina como nuevos retos actuales, los derechos de la última generación, de la cuarta generación que estamos reconociendo actualmente. Muchas gracias por vuestra atención.